Vamos allá chavales Creo que están estos movimientos Estamos en el Sea of Thill Vamos a ver si desenterramos un poco de cofre Que es la primera vez que vamos a desenterrar de cofre, por lo menos yo grabando Pues no, yo desenterro mucho Seis horas ahí jugando como un posseso Pues ya ves, me puedes llamar capitán ahora Te llamas Grumeti No sé que eres Grumete Pareces de Pesca Nova Bueno Pesca Nova no que no pagan Como era el lema de Pesca Nova Tio Tenia un lema o algo de eso No me acuerdo Compran nuestro pescado No, pero tenia algo tio No lo se, la frase esa Algo de Grumeti, dame caso Lo mismo si, la verdad Algo de eso tio Y que le pasa Sergio, se le ha caido la lengua Al suelo o que? Que si Solo se lo voy a hacer Lo de llevarme a casa Era de eso, de pesca Nova Eso es, macho Joder, macho Como es? Llamarme, no, 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 no Eso es de pesca Nova Eso es del langostino Rodolfo, el langostino Venga, venga aquí Venga a... a popa A que? A verme Donde esta? Me he mareado A ver si te mueres ahi Si, eh, si te caes voy a hacer esto, mira Venga, venga Yo no me tengo aqui ahora No te lo digo eso Va bailando Oye pues, la cara de este marco hay que echar la... Cuando me digáis Cuando me digáis No, todavía no Dale gaña, dale gaña No, todavía no, todavía no Nos vamos para venir Nos vamos juntos Ve recto, recta, recta, que te vas a juntar las rocas Pero si es que no veo Ve recto, ve recto Ve recto Ha echado la llave Chale, chale, chale Tira para la derecha, tira para la derecha Como que hemos chocado Vamos, tío Vamos para abajo Ya empezamos, macho Chavales, que se nos hunde el barco Hola, hola, hola Madre Madre, que no tengo... Madre, chaval Madre, chaval, tú Yo tomo agujeros Saca, saca agua Saca, saca agua Hubo ahí un montón de agujeros, eh Uff Se han hecho cuatro agujeros, loco Pero si me hemos pegado una hostia de mierda, tío Si Los cojones Vale, ya está, ya está, venga, achicamos Achicamos No habéis visto donde hemos pegado No Pues ya me ha parecido una hostia de mierda, tío No sé Hemos pegado contra la isla de esa derecha Y contra esta de adelante Jugarra agujeracos, tío Bueno, venga, vamos a buscar el cofre del techo, creo Que hay tres, eh ¿Hay tres? ¿Arión? ¿En qué sitio estamos ahora mismo? ¿Aquí? Ah, aquí ¿Aquí hay uno? Tengo...? ¿Me voy a buscar ¿Me para buscar una pingüenza cada uno? ¿En quéУino? ¿QuéУino tiene un rifle? Hay una puta rata poncioñosa ¿Poncioñosa? Ponozóñosa Y es repugnante Ahí tiene que estar uno, ¿eh? Yo tengo uno por ahí No, no tendría que haber una marca o algo, tío No Es como más a la punta, ¿no, Greco? No creo que es aquí No Vale, tengo uno Alredo se le había encontrado, ¿no? ¿Qué? Encontré otro ¿Pero quién hay aquí? ¡Dios! Toma una oscob, hostia A atarar Este es bueno, ¿eh? Este es de oro, tío Al barco, ¿eh? Este es de náufrago, este es una mierda No, no, pero este que cojo yo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Le guardamos una piedra aquí? Hostia, ¿y esto, Breca? ¿Eh? Esto de aquí Ah, aquí cogemos... ¡Retan! Esta isla cogemos un cofre antes Esto es de cofres también ¿Eh? Lo dejamos aquí por ahora ¡Hadío! 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 Me ha dejado con las serpientes, tú Me ha dejado a mi tío la puta serpiente, macho ¿Eh? Es posible que la tengo otro antes Que la hemos tenido que capturar No joda Nos picaba en la cara Aquí tengo el otro cofre, tú Ah, vale Perfecto Otro como el mío, yo creo Llego Vámonos con el cofre Vamos con el cofre Mira este, ahogalo Sí Y aquí igual Este es pequeño Esto es lo más importante Ah, vamos a salvar de acá Especialmente. ¿Abajo del todo, eh? ¿Qué estás subiendo delante de mí? ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído del barrio? Yo he dejado el mío ahí. Lo por cierto, eso parece como salimos de aquí, eh? ¿Por qué se te oye tan mal? ¿Sabes? ¿Nos vamos con ellos o...? Eh, quitadla a esta, tú. ¿Nos vamos con ellos o registramos un poco más a esta isla? Tiburones, chavales. Tiburones. ¡Lantia! Juan Carlos, planta. Ese lleva... Ese lleva algo... Mmm... Se pueden coger, eh. Mira abajo. Juan Carlos, vete abajo. ¿Abajo? Para. Vamos a chocar otra vez. Sí, nos vamos a chocar otra vez. Juan Carlos, mire el agujero. ¿Dónde hay? Ah, vale, ah. Vamos abajo. Ya ha salido, ya ha salido de tal vez. Ya ha mostrado bien. Sí, yo no tengo talones. Sí, yo no tengo talones. Disparo por ahí, ¿sabes? No. Vamos derecho a la tormenta, eh. No, no. Este es el alto. Vale, vale. Ya tengo talones, ya. Vamos a la isla del alto. A la isla del amor, vamos. A la isla del amor. No. Tú, pues, el agua está más bien hecha, Juan Carlos. Sí, sí. Está guay este juego, hombre. Sí, nada. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Meta a la vista Vé recto, reta, vé recto Tierra a la vista Los compres, chavales Cracking Estaban cracking por ahí Yo todavía no lo he visto, mancho Yo quiero verle, tío Bueno, tú más que verlo te ha comido No, no, a mí me hago eso Yo no lo vi Yo estaba en la bodega Me encerraron esos unos males Me dieron un montón de oro Los spameé Y encima lo jodió el barco del cracking Qué gilipollas esos Un poco menos, ¿no? Un poco menos, ¿no? Y otra Mueve macho Es que madre mía, ¿eh? ¿Dónde es? Sí, se ha redondeado Ahí, esa jura Apéndole ¿Dónde? Pilla, reputaciones Pilla, misiones Pilla, misiones No, tengo 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 Mira el tuyo, 80 Venga, venga El cofre del náufrago Ya ves Te reta con 413 Hoy tengo 9600 justo, tú Vamos, al barque Yes A ver si me puedo comprar algo Oh, what? Sí, ya se puede comprar cocina, hombre Una foto, ¿cómo sube la escalera? ¿Dónde está Juan Carlos? Comprando ¿Dónde está Juan Carlos? Ahí va a la Angla Vamos sin Juan Carlos Hasta luego Gilipollas ¿Qué vas a comprar si tú no tienes oro? No, menos mal ¿Cuánto tienes? Tenía 5000 Pero ahorita yo 10.000 Vale, ¿y qué quieres? Que me des un premio ¿Y que no voy a comprar ahí nada o qué? No Si no se puede No se puede Si las armas cuestan 15.000 o así O 20.000 No, pero yo voy a comprarme Me he comprado Un cubo Y una Y un vaso Es tonto Y tal cosa A ver A ver Muéntate rápido, tú Esta es que nos chocamos Me cago en la puta Aquí está la Angla y no va al timón Vale, ya Está bien en el agua esto ya Está maje Ahí está bajo, rápido No tengo a... No sé dónde está Pero bueno Adiós, adiós Venid, corred, corred Que venid, corred Si yo estoy en el agua No me hubiera esperado Justo reta Pero ponte a... A reparar Que lo hacen por culo Ahí, según dais Quita cubos, reta Quita cubos Que estoy, que estoy, que estoy Me tapa el agua ya Queda uno, creo Queda aquí haciendo reparaciones bajo agua yo Ya está, ya está Oye, nos falta un tripulante, eh Hombre, ¿Vais sin mí? Por lo que hay Ufff Ah, pero no estabas en el agua ya No ¿Te ha salido la sirena? No No había vuelta Sí, ahora me ha salido Me ha salido Vale Vale Vamos a ver que no vayamos contra un... Vaya vasito, macho De oro Te ha salido Te ha salido Te ha salido No me sale nada aquí A ver... En la isla esta parece un sapo Mira, mira mi... Ponte a timón, reta Está aquí Crack Hall Es la isla Mira mi cubito Mi cubito nuevo Mira A ver... Ya puede sacar más agua con esto Mira ¿A dónde vamos? Y mira mi jarrita A la izquierda del lado ¿Dónde está? Mira mi jarrita Acápetela Me bebi yo antes de una Madre mía como acabo Ya, ya... A todo el mundo Mira mi jarrita ¡Es Kraken! ¡Es Kraken! ¡Es Kraken! ¡Qué! Eeeeh chavales ¡A los cañones! Entra, intenta salir de aquí ¡Yo creo tú! Madre chaval No tengo balas No me lo creo tu Estoy dando balazos Madre no va a reventar No va a reventar Me va a reventar el culo Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué me ha pasado? Que me ha comido Que me ha comido Madre mía Madre mía Madre, que me ha soltado, me ha soltado Y por qué es tan negro esto, tío Madre chaval Siempre hago cuatro mañana, ¿sí? Que yo también, yo también Eh, que se suelte el barco, tú ¿Qué quiere que hagamos? Píñale, píñale, cogele Píñale, píñale Hostia chaval, menos mal que lo estoy grabando, tú ¿Puedes sacar cubos, Juan Carlos, saca cubos? Es que estoy en el agua, tú No, está en el agua ¿Quién me ha tirado el crack? No, 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 no Ah, no va a un directo eh Su puta madre Su puta madre Yo te estoy dando hostia a nuestro tanque y así, como puede. Opa, ya no hay palmas, yo me hundo con vosotros. Bien, escondí un 30 culo tú. Sí, sí, ya hemos pedido un montón ya. Se escondió otro. Joder, macho, eh. Estamos casi hundidos, eh. Estaba casi hundido. Tienes balas? Cuidado. Cuidado en toda la boca, eh. Quien es eso? No hay mal. No hay mal. No hay mal. Joder, macho. Seis mal. No tengo balas No me voy a reventar No queda, no hay, es que queda uno creo, esperadle Queda uno Se ha virado, se ha virado No, no, hay otro No, no, hay otro Adiós Eh, aquí, aquí, aquí Voy a bajar cuando para el muero No tengo, no tengo tablones ¿Sabes? No tengo tablones Voy No tengo tablones Voy, voy, voy A Chica Agua Yo a Chica Agua ¿Dónde está el agua? ¿Es esto? Vale, veo Vale, eso le había un agujero, ¿no? ¿Vale acá? Sí Intenso, ¿eh? Ah, sí Ahí va, se parezca abajo, tú Ay, mierda Bueno, ya muere nunca, pi Aquí quedan los dientes o qué Ok, sí Estoy dando toda la cabeza Tío, es que no lo entiendo, ¿eh? Eh, eh, eh Que nos ha atamado Que nos ha atamado el barco Me estoy dando Me estoy dando Me estoy dando Eh, ¿habéis estado con falta de agujero? El agujero está mal Me he quitado el tratado aquí Voy Es que me gusta Es que me gusta No, 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 no Es que no se puede hundir, tío Es que no lo entiendo, macho Joder Joder Pina que le hemos oído, ¿eh? Y todo, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Me has avisado, ¿eh? ¿El qué? El puto Kraken Si me has avisado Que no es todo va Que no se va, tío, ¿eh? Lo único que hay que hacer Es cada vez que ataque a él Intentar un nivel banque O darle que la jade Es que no, no se puede hacer nada Es que Que me has aclachado No Es imposible Es imposible No 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 Pero hay que tener paciencia. Está como rejando, ¿te? Sí, pero joder, no se va. ¡Ey, izquierda! Y no son los tiros que hay que me darle, ¿eh? Le dinto la boca. Me quedé sin balas, tío. Me ha matado, ¿eh? Me ha comido. Me intento sobrevivir. Disparad, disparad a la boca, tú, con la que te metí yo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? El detrás del barco, a la izquierda, a la izquierda. Ah, ese. Está soltado. Voy, voy, voy. No... Hostia puta, ¿eh? Que no se va el hijo de puta, ¿eh? Yo, nada, tú. ¡Eh! Que no, nos libramos. No nos libramos. ¡Nos libramos! ¡Hemos sobrevivido, tío! ¿Qué dices, tú? Te lo juro Los veo, ¿eh? Sí, 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 vale, vale Está aquí atrás el Kraken, tú Madre, chaval Madre, chaval Increíble Hostia, batalla épica, ¿eh? Hay aquí suministros, tú Hostia, muy bueno, ¿eh? Todo vacío, tronco, de verdad Todo, todo, sé que lo hemos usado todo contra él Aquí hay tablones Tengo yo, no, tengo yo Hay suministros aquí en el agua Tengo yo, ¿eh? ¿Eh? Tengo yo tablones A ver, tenemos que... A los de caño aquí ¿Estáis viendo cómo ha quedado el barco de agujeros? Estaba yendo haciendo el nodo, ¿eh? Madre mía, estoy yo aquí con el Kraken Echa el ancla, Juan Carlos, echa el ancla Voy Para dar una vuelta rápida Voy a recargar los cañones Hostia, qué batalla épica, ¿eh? ¿Helipa lo has grabado, no? Sí, sí, está grabado Estoy, sigo grabando Es la primera vez Tú, que... Sí, sí, eh Es la primera vez que no lo vemos Sí Y no, nos ha ganado Qué bien, macho Lee, va, tú Tengo que bajar abajo a cambiarme las... No, bajar abajo A cambiarme las armas a las dos de juego, tú Yo con las palas Y he tapado más agujeros que me he quedado sin tablones Pero que vamos a ir, otra vez al Kraken, tú No, me estoy intentando que tal A la izquierda No, acá es la vela Voy Me ves Segura Saludando Te pego un balazo a ver si viene a por ahí Puta locura, man Claro, se caen las balas Claro Tampoco tú te la juegues en eso Hemos sobrevivido una vez Eso no quiere decir No, ya no sobrevivimos Ya no tenemos balas de cañón ni nada Hay que parar una isla, ¿eh? Para conseguir... Todo suministro Todo suministro Hostia puta el Kraken, tú Ahí sí, nos alejamos de... ¿Habremos metido 6 o 7 tentáculos para adentro, eh? Sí, sí, hemos sobrevivido, tío Increíble, macho ¿Este es el título del vídeo? Sí, sí Sí, sí, ese es el título, sí Yo creo que lo voy a dejar aquí Mejor no se puede acabar el vídeo, vamos Lo veo Llegando a la isla Bueno, llegamos a la isla y... Llegando a la isla no Que callamos Ya es verdad, vamos a dejarlo aquí Y sigo grabando para... Llegamos a la isla, no estamos en el Anglatar Estamos en el Anglatar Si te ha gustado esta batalla épica, dale un like Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!